Para la comunidad de Victoria y para el hospital particularmente es un paso enorme, muy importante. El gobernador nos indicó a que trabajáramos en el fortalecimiento de la red sanitaria en la provincia de Entre Ríos. El Salaberri necesitaba no solamente la refacción del quirófano, sino pensar en una obra que es mucho más amplia, que es la que terminamos recién presentando junto al director y a la coordinadora de salud, donde hay otras intervenciones complementarias que hablan de un hospital que crece, que necesita cubrir las demandas que plantea la población y como recién compartíamos un poco, preparar la infraestructura para pensar luego en una terapia intensiva. O sea que hoy lo que vino el ministro de Planeamiento es a compartir con las autoridades del hospital un poco cuál es el proyecto, la magnitud que tiene y lógicamente los pasos a seguir para que podamos pronto hacer el llamado a licitación de esta obra que es vital para nuestra comunidad y que pone el eje en la salud que para nosotros ha sido fundamental en este tiempo. No solamente de pandemia, sino convencidos que la salud, la educación, la infraestructura y el hábitat son cuestiones centrales que la agenda del gobierno de la provincia viene desarrollando e impulsando. Este proyecto que hoy lo estamos presentando son 411 metros que se estarían incorporando, 411 metros de superficie cubierta nueva y una intervención en otros 300, casi 350 metros más. Así que estamos hablando de una intervención de más de 700 metros cuadrados con un monto de aproximadamente 100 millones de pesos.